Su servidor, quien le habla, es el doctor Javier Palacio Celorio, de la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos cordialmente a visitar la página de internet www.gozoypaz.org. Usted va a encontrar videos, audios y apuntes que usted puede bajar, copiar y regalar con toda confianza. Nosotros no hacemos negocio con la palabra de Elohim. El tema del día de hoy, amados, es cuidando el alma. Si gustas anotar el título, de todas maneras, está siendo grabado, cuidando el alma. Por lo tanto, cuidando el camino. Aleluya. Nosotros nos cuidamos de muchas cosas. Tú te cuidas, te lavas tus manos, te lavas tus dientes. Si tienes que tomar algún medicamento, lo tomas a tiempo. Tú comes, debemos de comer lo normal, dentro de poco voy a ministrar sobre eso. No andamos en lo, estoy hablando en lo secular, ni siquiera en lo espiritual. No andamos por caminos solos o caminos que estén oscuros. Es decir, tratamos de cuidar nuestra seguridad. Y tú cuidas también la seguridad de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos. ¿Es así? Entonces, nos cuidamos. Cierras bien tu coche, etcétera. Nos cuidamos de no comer nada, nada mal, echado a perder, o sea, ya pútrido. Nos cuidamos mucho de eso. Quiero empezar el tema del día de hoy con una reflexión. El día domingo, rechón en hebreo, el día domingo, estábamos en la casa de ustedes, mi esposa, mis dos hijas y yo. Y estábamos ahí platicando en la sala. Y yo tenía que ir por unos apuntes ahí mismo a la oficina. Cuando en un patiecito que tenemos ahí, en un patiecito veo algo raro, pero no discernía yo bien qué era lo que estaba ahí. Y era un pajarito, era un pajarito. No se movía para nada el pajarito. Entonces, yo le dije a mi esposa, oye, ven, ven. Como ya estaba así, ya atardeciendo, anocheciendo, le digo, ven, ¿tú qué ves mejor? ¿Qué es eso que está ahí? Es un pajarito. Pero no se movía para nada. Mi esposa va, trata de tomarlo, y ya entonces empezó a dar brinquitos, pero estaba lastimado ese pajarito. Entonces, lo que hizo mi esposa es ir sobre el otro lado, se fue sobre, digamos, alrededor de la lavadora. Ella lo agarra mi esposa y vimos que estaba herido. Tenía una lesión aquí en su pecho. Entonces, yo ya me puse mis lentes de cerca y vi que tenía como un golpe. Era un golpe y tenía ya una infección. De inmediato, entonces, nuestra obligación como Bené Israel es cuidar la naturaleza de Yahweh, cuidar los pajaritos, cuidar los árboles, cuidar todo. ¿Amén? Y entonces, le dije a mi esposa, seguramente este pajarito, yo no soy médico de animalitos, pero está deshidratado. Entonces, rápido, hacer agua con azúcar y dárselo con una jeringa. Y empezó mi esposa a darle el agüita con azúcar en su piquito, le abría el piquito, mi otra hija, etc. Después, de inmediato, a calentarlo, se le puso una toallita y ella lo tenía en sus manos para calentar al animalito y después otro poquito de agua azucarada, pero ya estaba muy malito. Seguramente se ha de ver pegado, no sé, en algún cable de alguna antena de televisión, no sé. Y entonces, de repente, mi esposa me dice, ya no respira. Los cuatro sentimos una tristeza tremenda, no depresión. La depresión es del diablo. Sentimos una tristeza porque todavía movía su piquito, abría sus ojitos y de repente ya no estaba. Sabemos que los animalitos no pueden ser salvos, ellos no tienen alma, no tienen espíritu, seguían por sus instintos, pero sentimos una tristeza los cuatro. Ya entonces se le puso en una bolsita de plástico, etc., bien sellada, etc., y ya pues a desechar su cuerpo. Bueno, si eso es con un animalito, ¿qué no será con un ser humano? Ahora, no nada más a los médicos nos toca cuidar a otros seres humanos en cuanto a su salud, sino nos toca cuidar a los demás. Entonces, si eso es en un animalito, si en lo primero que yo mencioné de cuidarnos, de lavarnos las manos, los dientes, de no andar en un lugar oscuro, de cuidarnos, etc., ¿qué no será el alma que es eterna? Marugashen Yahweh. Entonces, vamos a abrir nuestra Tanaj en Jeremías, Jeremiyahu, Jeremías 8, verso 6. Probablemente a ti te ha pasado que cuando se muere tu mascotita que tanto querías, has sentido tristeza, eso es normal, eso es normal, la depresión no, la tristeza pues es normal. Jeremías 8, Jeremiyahu 8, 6. Cuidando el alma, cuidando el camino, tenemos que cuidar nuestra alma mucho más que estamos ya en la semana 70 de Daniel y que vamos a ver cosas increíbles en escatología despuesito. En el verso 6, ¿quién tiene Jeremías 8, 6? Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, a su propio camino, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. A ver, todos decéis, por favor, omey. Entonces, los hombres y las mujeres en el mundo están siguiendo su propio camino, su propia carrera, su propio camino que es en el original, su propio camino, su propia sendera, sus propios mandamientos, no siguen la Torah de Hashem Yahweh. Y luego cuando les pasa algo, dicen, ¿qué he hecho? No he hecho nada, no he pecado. Pero ellos no saben, están tan ciegos que no diciernen que es pecado. La mayoría de la gente, hace ocho días, yo ministré sobre la verdad y sobre la mentira, ¿se acuerdan? Bueno, la mayoría de la gente no habla la verdad, la mayoría de la gente habla mentira. Ahora, la mayoría de la gente no se arrepiente de su maldad, por lo tanto, no reconocen su maldad. Entonces, no reconocen su maldad, ¿cómo se van a arrepentir? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Pero la persona sabe que pecó. Pero las personas que están muy ciegas, no abras tu Biblia, pero en Romanos 1.98, dice, mentes reprobadas. Hay gente que ya está reprobada por Hashem Yahweh. Hay gente que ya no hay oportunidad de que se salve. No lo digo yo, lo dice la Tanaj, lo dice la Biblia. Porque Él los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Mira cuánta maldad ya hay en el mundo. Bendito es el Eterno que tú estás aquí guardando el Shabbat. Y no andas en tu propio camino. Ahora, cuando se te ministra, de cualquier forma se te ministra y se te exhorta, tú no digas, ¿qué he hecho? No, cada quien sabe lo que hizo. Y sabes, aj, hermano, ajot, hermana, sabes que hiciste mal y que te tienes que arrepentir. Porque si no tomarías un camino equivocado, como lo dice la Tanaja aquí a través de los profetas, irías en tu propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla, pero te podrías perder y de eso no se trata. Se trata de que hagas Teshuvah, todos hagamos Teshuvah, arrepentimiento, nos apartemos de los pecados, dejemos totalmente atrás al mundo y cumplamos con la Torá. Entonces, toda esta gente que no se arrepiente de sus pecados, dicen, bueno, ¿qué he hecho? Siempre tú te vas a encontrar con eso. Hace poco ministré sobre cómo educar a los niños, cómo educar a los adolescentes. Seguramente te vas a encontrar que si le llaman la atención a tu adolescente, te va a decir, ¿qué he hecho? No he hecho nada. Ellos lo ven como normal, ven normal el pecado, los que no se han arrepentido, los que no están en Yahshua HaMashiach, pero precisamente por eso se pierden. Ahora, lo contrario a la verdad, decíamos, es la mentira. Y la mentira es como el sueño. Todas las personas que hablan mentira, y esto sería una complementación de los temas anteriores, es como el sueño. En Matiyahu 25, las vírgenes prudentes y las insensatas. Cinco se durmieron porque cinco eran insensatas, y entonces el hecho de dormir significa en la Biblia mentira. Cuando la gente, mira, voy a hacer un paréntesis. Ahorita la gente no sabe que estamos en la semana 70, ni siquiera el pueblo cristiano. Ellos no lo saben, porque están en mentira. Están bajo Roma. Tú estás bajo el talí de Yahshua HaMashiach. ¡Aleluya! Bueno, entonces ellos te pueden decir, ¿qué he hecho? Bueno, están en un sueño. La mayoría de la gente, entonces, a nivel mundial, no sabe cuándo va a venir Yahshua HaMashiach. Nosotros sí. Porque dice la Biblia, ya lo estudiamos la Tanaj, que viene como ladrón en la noche, pero para los impíos, pero no para los hijos. Entonces, si tú recuerdas, vuelvo a repetir la cita, Mateo, Matiyahu 25, las vírgenes insensatas durmieron, ellas estaban en mentira, y eso es lo que está actualmente el mundo, están soñando. La gente, los gobiernos a nivel mundial dicen, bueno, dentro de 100 años tendremos mejor calidad de agua, porque ya vamos a bombardear la luna y la vamos a traer de allá. Están soñando. Eso es mentira. No lo van a poder hacer. Eso es mentira. Ese es sueño. Eso es mentira. Las vírgenes se durmieron, no tenían aceite. El simbolismo de la menorá ya lo ministramos para nuestros amados hermanos Ajim, que nos visitan de Puebla. La letra Shin, de Yahshua, salvación. Las siete manifestaciones del Espíritu Santo, del Ruajaco, del soplo del Altísimo. Ellas fueron insensatas, no tuvieron aceite, entonces estaban en tinieblas, no tenían con qué alumbrar. Y fueron las bodas y se la perdieron. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estoy yo? ¿Estamos siendo prudentes o estamos siendo insensatos? Vamos a Proverbios, Micheli, Proverbios. Vamos a ver qué dice el rey Ismolo, el rey Salomón. Nosotros tenemos que tener mucho, mucho cuidado de mantenerse una santidad extrema hoy. En los días venideros, la influenza que está pegando es una peste, es un juicio de Elohim. Cuando tengas Proverbios 6, me dices, y te vas a gozar hoy. Por eso decíamos, cuando el tema de la mentira, que hay mitómanos, y hay mitómanos de diferentes formas. El mitómano generalmente sueña, dice, sueños que no pueden ser realidad. En Proverbios 6, verso 4, dice, Si lo tienen, no de sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. El verso 5, escápate como gacela de la mano del cazador. El cazador es cazatán. Y como ave de la mano del que arma lazos. A ver, todos el 4 y el 5, umen. Y aparente una persona puede estar bien despierta, pero está durmiéndose. A ver cómo. Puede ser muy astuta una persona para los negocios, hacer más billetes, pero todo eso se va a quedar, falta poco tiempo para el yobel, el jubileo. Ya, Shohamashia, viene ya. Ya viene la gran, ya está la gran tribulación. Estos son ya juicios. Después vendrá la ira. Entonces, la persona piensa que es muy inteligente, que está haciendo negocios, que es muy vivo, que está muy despierto. No, está dormido. Bien dormido, más dormido que las vírgenes. Que menciona Yahshua, Shohamashia. Porque ni siquiera saben que van a haber bodas. Fíjate muy bien, las vírgenes insensatas sabían que iba a haber bodas. ¿Sí o no? Pero el insensato ni siquiera sabe que va a haber bodas. Ni siquiera sabe eso. Entonces, está peor que las vírgenes. Las vírgenes sabían que iba a haber bodas y fueron insensatas aún así. Pero entonces, estas personas que mencionaba yo, que están totalmente dormidas. ¿En qué están? Romanos 1.28. Mentes reprobadas. Ya están reprobados ante Hashem Yahweh. No hay forma de salvación para ellos. Ya los reprobó el Eterno. No el hombre. Yo no soy juez. El juez es Yahshua Hamashia. Pero en la Biblia dice que hay mentes reprobadas. Qué tremendo. Entonces dice, no des sueño a tus ojos, tus ojos espirituales. Ni a tus párpados a adormecimiento. Nada de dormirse. Estar velando, orando, ayunando en todo tiempo. Vigilando en todo tiempo. Levantándose de madrugada. Postrándose ante el Eterno. Pidiendo, intercediendo. ¡Aleluya! No hay tiempo ya para cosas mundanas. Los mesiánicos verdaderos no nos dedicamos a las cosas del mundo. ¡Nada! Totalmente a lo espiritual. Yahshua Hamashia viene pronto ya. Dice el 5. Escápate como gacela. Las gacelas corren muy rápido, ajín. De la mano del cazador. El cazador es el diablo. Y como ave de la mano del que arma lazos. Así que nosotros, los verdaderos mesiánicos, bendito es Yahshua Hamashia, y no somos los únicos ni los mejores, lo he ministrado, tenemos que estar bien despiertos, no durmiendo. Quiero poner un ejemplo. Cuando estaba el templo en Israel, Yahshua Hamashia tomó una experiencia de lo que pasaba para crear una parábola. Los kohanín, mal traducido decía yo en un principio, como sacerdotes, lo correcto es kohanín, se le indicaba al kohanín que mantuviera el fuego toda la noche. Toda la noche tenía que estar el fuego. ¿Toda la qué? La noche debe estar el fuego. Entonces, toda la noche tiene que estar el fuego del rohá codez en ti y en mí. Y entonces, fíjense muy bien lo que voy a ministrar. Ahora, el kohan gadol le decía al siguiente kohanín, el kohanín, le decía, tienes que mantener vivo el fuego. Yo voy a dormir, pero te doy esa responsabilidad de mantener vivo el fuego. ¿Vivo el qué? Vas a mantener vivo el fuego. Para que al otro día pudieran hacer los sacrificios. Parugasen Yahweh. Pero muchos decían, no, tengo sueño, me quiero ir a dormir, me quiero ir a dormir. Y entonces, le ponían más combustible para que ardiera más y se iba a dormir. Y ponía su vestimenta, etcétera, y se dormía. Pero el sumo kohanín, a medianoche, por así decirlo, venía y veía que el kohanín estaba dormido. Entonces, tomaba de las brasas del altar, del fuego, perdón, y lo ponía alrededor de la vestimenta, porque tenía una vestimenta muy grande, de la vestimenta del kohan. Esto no tiene nada que ver con kában, ni cosas, son tradiciones del pueblo que se han ido heredando y que es verdad. No tiene nada que ver con mentira. Ponían entonces las brasas, este kohan, sumo kohan alrededor, y entonces el kohanín, al sentir el calorcito, caía en más sueño. Pero de repente sentía el fuego ya. Y entonces tenía que salir corriendo para caer en agua y que se le apagara eso. Ese incendio, por así decirlo. Yahshua Jamashiah pone muchas enseñanzas y dice, No sea que venga como ladrón en la noche. De ahí se saca realmente, de ahí saca, bendito sea su nombre, Yahshua Jamashiah, que venga como ladrón, sin avisar. Sabemos que vendrá como ladrón, pero para los impíos, pero para los Bené Israel, para los hijos convertidos, de la cabeza hasta los pies, no viene como ladrón en la noche. Él nos avisa perfectamente bien cuando viene. Barugashem, no sea que el Eterno te diga a ti y a mí, vela, así está en la Biblia, que velemos, que oremos. No quise que te quedes despierto toda la noche, pero sí hay que orar, hay que interceder. No sea que te duermas, todo sea dormir y comer, y no ores, no ayunes, no leas la Tanakh, no estudies la Torá, porque entonces puede venir el Eterno como ladrón en la noche. Bueno, así va a venir para los impíos. Ellos van a estar durmiendo. No me refiero a lo físico, de roncar, por así decirlo, pero están durmiendo, no saben absolutamente nada. Nada. Ellos están esperando un arrebatamiento, ya administramos que no lo hay. Ya hubiera sucedido en Yonterúa de este 2009 romano. Ya hubiera sucedido, no sucedió. Ahora, las bestias del campo, los animales, por su propio instinto natural, por eso quise empezar con el ejemplo del pajarito, del pajarillo, las bestias y los animales, por su instinto natural, los obliga a cuidar de sí mismos. Fíjate muy bien, vamos a ver quién es más inteligente, si es un animalito o un ser humano no convertido. Tú le pones a un burro, a un burro, cerveza, y le pones a un burro leche, y el burro va a tomarse la leche, no va a tomarse la cerveza. Es más inteligente el burro que el ser humano. Le pones a un burro, con sus orejotas, le pones a un burro licor, y le pones leche con chocolate. Se va a tomar la leche con chocolate, y no va a oler el licor, y va a decir, no, esto no. Y se va a tomar. ¿Quién es más inteligente? Mira cuántos seres humanos están peor que burros. No lo digo yo, lo dice Yahshua Hamashiach. Yahweh dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Israel no me conoce, en Isaiah 1, 3, porque el buey conoce a su dueño. Y el burro, el pesebre de su Señor. Aleluya. Y luego dice, Israel no me conoce, es increíble. Entonces decía yo que los animalitos, las bestias salvajes, cuidan de sí mismos. Por eso es que huyen, y evitan de todo daño que pudiera ocasionarles, X o Z situación, o X o Z animal. Entonces parece ser más inteligente un animal de esos, que el mismo humano. Porque el animal valora su vida, y el ser humano no la valora. Para adentro el alcohol, para adentro el cigarro. No valora su vida. Está peor que burro, peor que animal, salvaje inclusive. Y vuelvo a ver, esto es muy importante que lo analicemos. El animal valora su vida. Más que muchos humanos valoran sus almas. Anótalo. Los animales valoran más sus vidas, mucho más que, más que muchos humanos valoran sus almas. ¿A dónde va a acabar el alma? En el infierno. Ellos, los animalitos, valoran su vida, y tienen que huir. Por eso, en Proverbios dice, escápate como gacela de la mano del cazador. Es más inteligente una gacela, que un ser humano. Y como ave, de la mano del que arma lazos. Entonces, un ave, un pajarito, una paloma, etcétera, es más inteligente que muchos seres humanos. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Ahora, si un músculo está débil, ¿cómo puedo hacer que su fuerza aumente? Lógico, ejercitándolo. Entonces, vamos a ir avanzando sobre lo que es el Yeser Hatov. Yeser Hatov, te lo voy a deletrear, por así decirlo, Y-E-T-T-I-O-Z-E-R. Yeser. Ahora, un espacio. Recuerda que la H suena como J en la fonética hebrea. H-A-T-O-V. Jatov. Yeser Hatov. ¿Qué es el Yeser Hatov? La inclinación a hacer el bien. La inclinación a hacer el qué? El bien. Ahora, si un músculo está débil, entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer ejercicio para que ese músculo se ponga fuerte. Bueno. Si el Yeser Hatov, la inclinación a hacer el bien, está débil, entonces, ¿qué tengo que hacer? Hacer ejercicio espiritual, por así decirlo, para que aumente el Yeser Hatov y yo tenga más inclinación a hacer el bien, más santidad. Por eso, Yahshua Jamashíah dice, el que sea santo, santifíquese más. El que esté limpio, límpiese más. Entonces, por lo tanto, aumentar y aumentar hasta que la inclinación al pecado desaparece. Esa es la clave de todo, Ahim. Hermanos, si tú aumentas las horas de oración, las horas de leer la Biblia, estás ejercitando, el Yeser Hatov. Si tú no lees, lógico, nosotros no vemos televisión mundana, ni escuchamos música del diablo. No. Al Jalel, alabanzas a Yahweh, Barugashem, Yahweh. Ahora, entonces, ¿cómo vamos a hacer que el Yeser Hatov aumente? Oro más, ayuno más, me postro más, leo más la Biblia y no veo cosas del diablo. Y lógico, tiene que aumentar el Yeser Hatov. La inclinación a hacer el bien y la inclinación al pecado no se apaga. No, porque apagarse quiere decir que todavía puede quedar encendido algo por ahí, es un decir. Tiene que desaparecer. Entonces, en los temas anteriores, si tú recuerdas, hablé sobre lo que es la mentira, la verdad, sobre lo que es el enojo, sobre lo que es el miedo, todo eso son cosas, ataduras satánicas fuertes y otros temas, otras administraciones. Entonces, tú puedes hacer que tu Yeser Hatov aumente, sí, claro que sí, dedicando más tiempo al estudio de la Torah. Aleluya. Inclusive, en las conversaciones entre los ajín, entre los hermanos, no debe de haber, puedes guasear santamente, ¿por qué no decirlo? Un ejemplo. Pero no perder el tiempo en tonteras, porque eso, entonces, si tú empiezas a hablar cosas que no son de incumbencia en cuanto a la Torah, al ratito, el Yeser Hatov, que es la inclinación a hacer el mal, otra vez vuelve a aumentar. Es como si aumentara la fiebre. No, la inclinación al mal, al pecado, debe desaparecer totalmente. Esa es la manera de cuidar el alma del peligro de perderse. El Yeser Hatov tiene que estar mucho, mucho, muy elevado. Ahora, cuidar por qué camino andamos. Cuidar mucho por qué camino andamos. Tú tienes que cuidar tu camino, yo tengo que cuidar mi camino, el único camino es Yahshua Hamasí y su Torah. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora, nos podría parecer un camino bueno, pero a lo mejor es el equivocado. Los que hacen yoga, piensan que eso es bueno, pero no saben que están ejercitándose con una serpiente que se llama Kundalini, el Señor reprenda al diablo en nombre de Yahshua Hamashí. Y ellos no saben que están haciendo los movimientos de la serpiente, para ellos es bueno, pero el Eterno lo ve eso totalmente reprobado ante sus ojos. Vamos a Jeremías, por favor, otra vez, en Jeremillahu. Bendito es Yahshua Hamashí. Alabado es su nombre. Mira, el Eterno es bueno. ¿Hasta dónde nos mandó aquí para ministrar? No hay ruidos de coches. Tienes lugar donde estacionarte. El Eterno es bueno. Él sabe lo que hace. Del centro ya nos hubieran corrido por escandalosos para alabar al Eterno. Eso ni lo dudes. Jeremías 6. ¿Quién tiene Jeremías 6? Jeremías 6, verso 16 y 17, el camino de la Torá. Dice 6, 16, 17. Si lo tienes. Así dijo Yahweh, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, la Torá. ¿Cuál sea el buen camino? La Torá de Yahshua. Y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Pero qué bueno que tú sí. Qué bueno que tú sí. Y más nos vale a ti y a mí seguir por el camino de la Torá porque es el único camino bueno. Es el único camino a vida eterna. Aleluya. Verso 17, puse también sobre vosotros atalayas. Es y gente que está avisando que se arrepienta la gente que dijesen escuchar el sonido de Shofar y dijeron ellos no escucharemos. Mira que somos un remanente en Tehuacán la región y más allá. Sin embargo hay ajín también que en otras partes del mundo ya están despertando bendito es Yahshua Hamasiach pero aún así somos muy poquitos porque está profetizado que solamente un remanente va a ser salvo. Un remanente muy poquitos ya estás dentro no te salgas hemos ministrado una y otra vez que la congregación Gozo y Paz Ganabe Shalom no salva a nadie salva a Yahshua Hamasiach no te salgas de los brazos de Yahshua Hamasiach no te salgas de los brazos de Yahshua Hamasiach vamos a Proverbios 16 y entonces tú les dices ven guarda el Shabbat no, no quiero están locos oye su nombre es Yahshua no, no su nombre no es Yahshua ven guarda las fiestas eso no me toca a mí no quiero nada es así es así somos solo un remanente Proverbios 16 verso 25 esto ya lo hemos leído muchas veces pero vamos a ministrar te das cuenta que nuestros familiares y lo digo con dolor en mi corazón yo me incluyen en cuanto a los familiares familiares no familia familiares están perdidos prefieren el alcohol prefieren el cigarro prefieren la la fornicación en la adulterio que la Torah Proverbios 16 verso 25 hay camino que parece derecho al hombre pero su fin es camino de muerte a ver todos Amén ahora quiero que vayamos por favor al Tejilín al Salmo 37 Salmo 37 es una delicia guardar la Torah bendito es Yahshua Hamashiach es una delicia guardar la Torah Salmo 37 verso 32 y 33 cuando lo tengan me dicen Amén por favor aquí hay algo muy importante todo es importante aquí hay algo importante que vamos a ministrar Salmo 37 verso 32 dice acecha el impío al justo y procura matarlo Yahweh no lo dejará en sus manos ni lo condenará cuando le juzgaren a ver todos Amén ahora ¿a qué se está refiriendo realmente el original hebreo? el impío es un enemigo mira no tanto se refiere a un enemigo común no tanto se refiere a la gente que no quiere nada con la Torah y que trata de hacerte daño a ti a mí no, no, no se refiere a eso el original no se refiere a eso se refiere a Hasatán se refiere a Satanás el Señor ahora escúchenme muy bien por favor si el tema es que yo tengo que cuidar mi alma así como me lavo los dientes debe ser mayor cuidar el alma así como yo veo no, pues esta lata de atún no, ya caducó ¿cómo la voy a comer? me va a causar daño yo tengo que cuidar mi alma porque no se refiere en el Salmo el Tejilín al impío X o Z no se refiere a Satanás y él quiere matarte a ti y quiere matarme a mí y lo reprendemos lo sujetamos y lo echamos fuera en Ebesheng a Duh yashu a Hamasiyah ahora pero ¿y si hay pecado? si no se ha cuidado el alma si no se ha cuidado el camino si hay chisme murmuración al varón todavía se le van los ojos y pasa una mujer que no es la suya entonces está desprotegido y lo puede matar entonces el aviso hoy en esta predicación en esta administración de Shabbat es para que tú mi amado te cuides como no tienes idea máxime que estamos en la semana 70 aún así veníamos ministrando santidad antes mucho antes de entrar a la semana 70 ahora más la exigencia de la Kedushah de la santidad en esta congregación en esta Kedushah va a ser mucho más mucho más todavía si veníamos en santidad ahora santifiquémonos más porque Yahshua viene ya Baruch Hashem entonces está refiriendo a Satanás y también escucha bien al propio enemigo anótalo interno cuando la persona no se ha consagrado porque lógico tiene demonios al propio enemigo interno como él no se ha consagrado está lleno de demonios y la persona entonces le le dicta a la mente mil cosas y obedece al diablo no obedece a Yahshua como estamos guardando el Shabbat bien medio bien medio mal no se tiene que guardar bien se tiene que guardar bien totalmente bien la santidad tiene que ser completa es una señal un pacto un mandamiento una ambizvah entonces tenemos que guardar el Shabbat completamente bien ser muy celosos de guardar el Shabbat muy celosos de guardar las fiestas muy celosos de guardar la santidad guardar nuestras manos por eso yo ministraba en la santidad el Salmo 24 quien subirá al monte de Yahweh solamente limpio de manos y puro de corazón tenemos que guardar muchísimo la santidad entonces como voy a ejercitar este brazo haciendo ejercicio como voy a hacer que mi ser jato aumente orando más ayunando más sometiendo más la carne para que crezca el espíritu alabado es Yahshua HaMashiach ahora el mismo es decir estoy hablando de las gentes que no se convierten el mismo es su propio enemigo el mismo es su propio enemigo fíjate muy bien las personas que se suicidan y es una tragedia como ellos mismos con sus propias manos se matan no le están pidiendo al otro que lo mate sus propias manos es su propio enemigo oye si de lo que se cuidan las gacelas desde que no las agarre el cazador como es posible que Hasatán pueda envolver a una persona para decirle mira agarra esa soga ahora enróllala ahora con tus propias manos ahórcate es una tragedia el mismo no necesitó alguien que lo baleara o alguien que lo colgara el mismo porque está lleno de demonios ahora Yahweh nos cuida por lo tanto nosotros hagamos lo mismo cuidemos él nos cuida si Baruch HaShem Yahweh porque él es bueno su Rahamin es para siempre para sus hijos pero nosotros tenemos la obligación de cuidarnos como ando yo esta administración entonces en Shabbat que nos sirve para ver como ando yo soy murmurador porque se puede dar una parashah ya hemos dado parashot y entonces el pueblo murmuró contra Yahweh y contra Moshe ah si, si eran requete murmuradores y nosotros como estamos entonces las parashot si sirven claro que si hay que administrar los cinco libros de Moshe pero estos temas son también muy importantes porque lo que administraba yo junto con el video es como estoy en el espejo como estoy estoy limpio estoy sucio medio sucio medio limpio eso de medio medio no, no, no encaja tenemos que estar totalmente limpios ante Yahshua Hamasiach porque él viene pronto a him ahora alguien que no hace el esfuerzo por vivir como el eterno lo demanda como lo va a ayudar Hashem Yahweh es decir que él ayuda él ayuda fíjense muy bien pongan mucha atención él ayuda al que ve que se esfuerza al que ve que no se esfuerza no lo ayuda Yahweh podrá hacer bienes materiales y eso que podrá tener muchos terrenos muchas propiedades y eso que podrá tener muchas mujeres eso lo va a llevar a perdición muchos se jactan eso en el mundo tengo tantas mujeres que que gracioso no me tomé dos cartones de cerveza este fin de semana que orgullo y lo dicen con un gusto como si fuera que se hubieran sacado un premio nobel no sé algo que debería valer la pena en química en física no sé es increíble como piensa el ser humano ahora nosotros tenemos que caminar por la senda que el eterno demanda él demanda que caminemos por la Torah vamos al Tejilí mis amados por favor 16 11 16 11 entonces tú te esforzaste Barujas en Yahweh la gloria es para el eterno la Tejila es para el eterno y entonces él nos muestra la senda él nos mostró el Shabbat él nos mostró las fiestas él nos mostró su nombre él es precioso él es precioso él es bueno aleluya dice el Salmo 16 verso 11 me mostrarás la senda de la vida en tu presencia se cantaba hoy hay plenitud de gozo por eso hoy estamos gozosos en Shabbat delicias a tu diestra para siempre a ver todos el 11 él nos mostró Yahweh nos mostró la senda de la vida la Torah hemos ministrado y lo vamos a hacer por amor por nuestros hermanos que nos visitan hoy abran su Tanakh en Hebreos 5 9 las salvaciones por gracia sí pero gracia obediente eso lo hemos ministrado muchas veces en el tema de la salvación no se salvan los desobedientes aunque crean los demonios creen y tiemblan se salvan los obedientes Hebreos 5 9 cuando lo tengan me dicen Amen por favor bendito es Yahshua Hamashiah dice y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lee a ver todos el 9 Amen Más fuerte por favor Amen Así que si hay alguien que está caminando mal enderezate y rápido ya no hay tiempo ya no hay tiempo ya eso viene ya ahora si tú cometiste pecados y te arrepientes haces este Shuvah te apartas de todo lo malo entonces el eterno el eterno te perdona y dice en Hebreos 8 2 que él nunca se acuerda de nuestros pecados y de nuestras iniquidades si fallaste si fallaste si fallaste pídele perdón si fallaste tienes que aceptar con amor con amor la disciplina de ahí viene la palabra disciplina disciplina tienes que aceptarla con amor porque si tú haces tu berrinche para los que están en disciplina ahorita y se van va a ser peor va a ser peor porque estás demostrando orgullo orgullo y ya ministré sobre el orgullo entonces tú estás en disciplina Baruj Hashem siéntate escucha más palabra del eterno llénate del eterno esfuérzate aumenta tu y entonces así vas a poder enfrentar a Satanás gracias a Yashua la guerra ya está muy fuerte pero las victorias ya están porque de él es la batalla vamos a Marcos 1.3 no lo tomes esto como algo personal porque son varios los que están en disciplina y es por el bien tuyo y por el bien de la quejilá Marcos 1.3 fíjate muy bien Yohanan Tevilá o Yohanan Ben Zacarillahu el hijo de Zacarías Juan el Bautista él ministraba enderecen el camino van mal bueno es lo mismo entonces cuidando el camino cuidando la vida cuidando el alma es enderezar el camino entonces él dice en Marcos 1.3 quien lo tiene voz del que clama en el desierto preparad el camino del Adom enderezad sus sendas a ver todos a una sola voz Amen pero si una persona está caminando chueco y le decimos ven ven tantito por favor mira fallaste siéntate escucha palabra del Eterno ministrate porque la guerra está muy fea si sales así el diablo te va a cachetear allá afuera mejor sentadito ministrate humíllate etcétera pero si alguien cae en orgullo hemos visto como el enemigo cachetea a esa gente al rato acaban alcohólicos prostituyéndose no digo de esto de esta quejila gracias al Eterno acaban mal que tremendo entonces tú debes de aceptar la disciplina hace rato yo hablaba con los ajín que nos visitan de Puebla que yo no soy médico militar pero estuve con los militares y entonces uno se enseña la disciplina me decían no no doctor así no vete para allá para allá ahora ven para acá para acá me enseña disciplinado y que es lo que le llamó la atención a Yashua a Mashiach de ese centurión yo le digo a mi soldado ve y va ven y viene entonces se volteó Yashua y le dijo a sus discípulos Talmidín nunca he visto tanta fe en Israel así fue pero si no estaba hablando el centurión de fe ah pero es que la fe debe ser obediente aleluya aleluya ahora haz sendas derechas es decir sigue la Torah de Yahweh y vivirás anótalo haz sendas derechas es decir sigue la Torah de Yahweh y vivirás claro que sí ahora para los que están en disciplina tú analizas sí efectivamente me faltó valor me faltó esto me faltó el otro hice esto no, no lo hice bien etcétera voy a recapacitar pero ya recapacité rectifico sendas soy valiente sigo adelante Baruj Hashem Yahweh ¿sabes por qué? porque se está formando un ejército acá y el eterno no quiere soldados debiluchos enclenques él quiere soldados muy fuertes en lo espiritual gente que ore gente que ayune gente que clame gente que interceda gente que si la mandamos vete hasta allá tienes que ir a evangelizar llevar la Torah allá vaya y vaya con gusto no vaya renegando qué cosa va a comer nada Baruj Hashem solamente así vamos a hebreos hebreos 12 a usted que nos escucha amado pastor amado Roe a través de internet le va a servir mucho poner en disciplina a los que no estén caminando bien a los que hayan fallado eso le va a servir mucho porque si usted solapa las fallas o el pecado su congregación va en pique y no le deseamos eso le deseamos bendición hebreos 12 verso 12 y 13 cuando lo tengan me dicen amén por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced que sendas derechas para vuestros pies para que el ocojo no se salga del camino sino que sea sanado por eso estás en disciplina a ver todos el 12 y el 13 amén ahora fíjense muy bien esta es una quejila bendito es Yahshua jamás grande bendito es el eterno no todos están en disciplina no son pocos pero están en disciplina algunos entonces no te quedes con las manos caídas así ay el robo me puso en disciplina fíjate muy bien y las rodillas paralizadas ya no no quiero nada me voy ay que chul no no así no así no dice el 13 y haced sendas derechas para vuestros pies para que lo cojo no se salga del camino porque si estás débil te vas a salir entonces mi obligación como robo es cuidarte porque eres oveja de Yahweh no mía y mi obligación como robo es robo es cuidarte para que no vayas a resbalar no te vayas a salir totalmente del camino sino que seas sanado aleluya aleluya panza de acá aleluya ahora puede ser que tú no estés sin disciplina pero estás caminando derecho guardas bien el Shabbat guardas bien las muadín no murmuras no mientes dices la verdad tus negocios no son tracaleros perdóname la expresión eso como lo voy a seguir repitiendo nuestro dinero tiene que ser totalmente honrado no estallas ya ministres sobre el enojo no eres un neurótico no gritas por cualquier cosa porque vuela la mosca tienes paciencia bendices a todos ministras la Torah ayudas a la viuda al huérfano al ministeroso uff cumplir la Torah Baruch Hashem vamos a ponernos de pie aleluya todas las ministraciones sirven por son bajo la palabra del Eterno recuerda con el ejemplo que inicié ese pajarito que estaba vivo todavía moviendo sus ojitos no podía mover ya sus alas le pusimos una pomadita antibiótica y antiinflamatoria rápido le dimos agüita le dimos calor aún así murió este pajarillo y nos dio tristeza ¿por qué nos dio tristeza? ¿cómo está el Yesed Hatov? ¿qué hacen los goyín allá afuera hermano? aj agarran un charpe y le pegan a los pajaritos y los matan su Yesed Hatov está muy alto su inclinación así era el mal ¿por qué matar un pajarito? la gente que tiene sus trofeos de cabezas de animales eso el Eterno se los va a demandar si va a demandar por cada árbol ¿qué no va a demandar por cada elefante cada antílope cada etcétera búfalo etcétera no sé te das cuenta la gente ve eso como deporte ¿cómo va a ser un deporte que se pongan a hacer ejercicio en otra forma? ¿cómo va a ser un deporte agarrar una escopeta y matar un animal y vuelvo a repetir y con esto termino los animales son más inteligentes que los goyim tú no estás en sueño ni adormezcas mantente bien despierto despierto estamos en el primer medio tiempo los seis meses ya no hay retroceso y Ashwag Masiyah viene ya que él nos encuentre alabándole pero en Kedushah en santidad que él nos encuentre guardando su Torah guardando sus pactos completitos todos voy a decir algo no voy a decir el nombre un aj un hermano así de pie un aj un hermano me dijo Roe quiero contarle una visión que tuve si dime yo me vi con un cuchillo si que más y aquí vi un un ángel había un ángel si y que más y de repente empecé a oír Milá 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 que es eres tú te está pidiendo el eterno que entres al pacto ya porque él decía esto a quien voy a circuncidar señor a ti que tremendo ya va a entrar el pacto el eterno ya lo leímos en Daniel 9 27 y él confirmará el pacto con mucho está avisando hijos entren y rápido porque vengo ya después tuvo otra visión y me la contó me dijo Roe yo me vi desnudo ¿qué se refiere? le digo la respuesta la tienes tú que me tengo que vestir se tiene que vestir alabamos al eterno y se va a vestir el eterno está hablando de mil formas por sueños visiones revelaciones aleluya yashu hakamasiak vive yashu hakamasiak vive yashu hakamasiak vive alelu 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 alabado es el eterno se van a vestir dos hermanos hoy precisamente hablando de hermanos que se van a vestir alabale 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 paz paz y bendiciones estimado escucha yashu hakamasiak yashu hakamasiak